Música Compá, ¿qué le parece esa morra? La que anda bailando sola Me gusta pa' mí Bella Ella sabe que está buena Que todos andan negándola Como baila Me acerco Y le pido todo un verbo Tomamos tragos sin pero Solo tentación Le dije Voy a conquistar tu familia Que en unos días vas a ser mía Me dijo Que estoy muy loco Pero le gusta que ningún vaso como yo actúa ¿Quién te va, mija? Y por la WP, viejo Así nomás copa, Pedro, puro eslabón armado A las plebitas No soy un vato que tiene varo Pero hablando del corazón Te cumplo todo Me agarro pegadito de su mano Mi compa ni se la creyó Que al pasar fui yo Su cuerpo Juro por Dios Llega tan perfecta Bueno, estamos haciendo la entrega del Gran Premio Velocistas Paraguayos Segunda Edición Al equipo de JTM Darío Sartre, la parcería Criación de Ara Santo Tomás Ribereña JTM Representante de Paraguayos Acá está la Copa Gracias ¡Ribereña! ¡Ribereña!